En este día tan especial, quiero recordar especialmente a dos docentes que marcaron mi infancia Marisa Frigieri y Norma Cabalero, que las recuerdo con mucho cariño sobre todo por la dulzura y la dedicación con la que se desenvolvieron durante su enseñanza Yo concurría al Colegio Corazón de Jesús y tuve la suerte también de poder formarme con distintas docentes pero bueno, son ellas las primeras que se me vienen a la mente justamente por esa dedicación que me brindan Hola señor, te quiero mucho, feliz día, lo que más me gusta hacer con vos es leer y jugar con vos, estar con vos y todo eso, te quiero mucho Muy feliz día del maestro para todos, una anécdota que siempre recordamos con la señor Gladys, que fue mi maestra de primaria es que ella siempre fue muy amorosa con todos nosotros y cuando nos veía después de mucho tiempo de haber terminado la escuela nos saludaba amorosamente, nos seguía diciendo mis chiquitos, aunque las sobrepasábamos en altura y nos agarraba así de los cachetes y mis chiquitos queridos así que muy feliz día del maestro para todos, un beso grande Yo quiero contar mi experiencia con las maestras empecé en primer grado y segundo en San Carlos Norte que íbamos a caballo, una linda experiencia y después, bueno, me vine a San Carlos Centro donde empecé tercero, cuarto, quinto, hasta sexto con la señora Rosita Garnero y después con María del Carmen Mocelo Aquí en la 3.65 Aquí en la Escuela Fiscal 3.65 Bueno, esa fue mi experiencia con las maestras y con la escuela que fue muy linda, fue una linda es una linda época para todos y bueno, espero que mis nietos y mis hijos opinen lo mismo de la escuela En este día tan especial quiero recordar a mis maestras fui a la escuela 3.65 de primero a tercer grado me dio Graciela Berardo bueno, después quiero recordar a Irma Benzo a Marta Stalich, a Alicia Merlo bueno, maestra de música, que me perdone porque no me estoy acordando el nombre pero bueno, digamos la señora de Galopim y bueno, en este día les mando un beso enorme y que siempre la llevamos en el corazón y bueno, mis recuerdos con mis maestros, por ejemplo fue a Raúl Bernardi en la escuela Las Higueritas y después María Elena Odazo tengo muy buenos recuerdos de mis maestros ¿Cómo ibas a la escuela? ¿Ibas a caballo? porque en una época cuando vivías en el campo se iba a caballo a la escuela Sí, íbamos, éramos hermanas, tres así que íbamos un poco a caballo, otro poco en surqui en ese tiempo se usaban surqui ¿Y qué recordás de aquella maestra? sus manos, su forma de vestir, ¿cómo era esa maestra que recordás? Bueno, el maestro más de todo porque jugaba al fútbol con nosotros, Raúl Bernardi y había pocos varones en ese tiempo en la escuela rural, ¿viste? en la higuerita, así que nosotros jugábamos a la pelota con el maestro ¿Los dos ya fallecieron? ¿Ellos dos? Sí, sí, ellos fallecieron ¿Y recordás esa infancia en el campo? En el campo En la escuela de campo En la escuela de campo, sí, hermoso, hermoso Bueno, siempre se hicieron picnic, ¿viste? Y ahora ya no se hace nada, ya dejaron todo pero en ese tiempo era tan lindo Inolvidable Inolvidable, sí, realmente Inolvidable, sí, realmente